Esto se basa en cuatro selectivos que son, pasa por un ranking, vamos chicas de toda Argentina con su compañera y bueno y de ahí todo se va dando, depende de resultados, la pareja número uno va así o sí y la pareja número dos es elegida. Yo tuve la grado de ser pareja número dos y me eligieron para poder ir junto con mi compañera y es una felicidad enorme porque es el mayor objetivo y creo que, no sé, es lo más lindo. Es la primera vez que me pasa algo así. Lo más lindo que te está pasando desde que comenzaste en este deporte, ¿hace cuántos años ya? Y este es el segundo año que juego recién. Hace poquito y ya jugando un mundial. ¿Qué se siente en esto, digamos, de que, a ver, vas obviamente con ganas de hacer el mejor papel pero además vas representando al país, ¿eso es muy importante para vos? Sí, estoy muy feliz, muy ansiosa, quiero que llegue. Es algo, creo que va a ser inolvidable. Nunca viví algo así, nunca, nunca. En otro deporte que yo hacía bola y lo único que fue ir a Bracelo a un torneo pero nunca representar a la Argentina de esta manera. Es perfecto. Muy bien. Contame algo, ¿dónde va a ser este campeonato mundial? ¿Vos en qué categoría estás compitiendo ahora? Yo tengo 16 años y juego mi primer año, soy 18, con mi compañera que tiene mi edad que yo y se realiza en Valencia y es del 8 al 20. Vamos del 8 a concentrar y el torneo es del 14 al 20. Muy bien. ¿Quién es tu compañera? ¿De dónde es tu compañera? Mi compañera es de Casbas y se llama Nerea Derbis. Muy bien. Bueno, como dijiste, acá ha habido seguramente un trayecto previo, una clasificación, algo que te has ganado, obviamente, ¿no? No creo que, obviamente, estar en ese mundial se gana con triunfos y con logros, ¿no? Sí, esto pasa por, cuando vos vas a jugar, cada selectivo va por mes, son en distintos lugares, y vos vas, competís y depende de tu posición en el ranking, es la puntuación que te dan y se va sumando. La pareja número uno va sí o sí y la dos la eligen y tuvimos el agrado que no hayan elegido. Gracias.